Bueno, vamos a cambiar de tema. Elías es el papá de los hermanitos que murieron trágicamente en un incendio en la ciudad de General Roca. Afortunadamente y gracias a la solidaridad de los vecinos, hoy están reconstruyendo su vida, pero también su vivienda, gracias a un aporte de provincia. ¿Tiene mucha fe en Dios? Sí, sí, sí. Los angelitos me están cuidando de arriba. Es duro, pero bueno, tenemos que pasarnos. Mi hermano vino de Patagones, mi hermana de Bariloche, gente de Jacobacci. La familia de mi señora también vinieron casi todos. Así que ahora estamos esperando que venga gente de Chile, porque ella tiene familia en Chile. Así que ahí estamos. ¿Cómo está su hija Marisol? Bien, no tomo bien. A pesar de todo, además lo ayuda a nosotros. Como ella va a la iglesia, todo, ha estudiado eso, le da un apoyo más a nosotros. Y es que tiene 10 años y nos ayuda. En vez de ayudarlo a ella, ella nos ayuda a nosotros. ¿Cómo han sido todos estos días? Paso a paso, un trago amargo, pero bueno, no tengo que pasarlo así o así. Tengo que le echar por mi hija, que tengo de 10 años, y mi señor. ¿Cuánto hace que vinieron de Bariloche? Sí, como 5 años, 6, que estamos nosotros acá. Al sobre el tema del frío, del clima. Ya no había mucho trabajo tampoco. Acá de alguna forma hay la auto. Pero bueno, son cosas. ¿Y básicamente qué es lo que haces? Yo soy oficial albañil. ¿Tiene trabajo hoy en la actualidad? Sí, sí, estaba trabajando allí, pero ahora la misma empresa me da la auto. Estoy contento porque ya empezaba con la casa, mi casa. Y estoy agradecido con todos los vecinos, todo lo que... Hay una empresa que también vino a sacar toda la mugre, toda la empresa que había quedado a ceniza y otras cosas más. ¿Usted también va a poner manos a la obra y trabajar aquí en levantar esta casa o no? Sí, yo tengo que hablar con la misma empresa. ¿Con la cooperativa? Con la cooperativa. ¿Qué cooperativa es? La cooperativa de Abril. ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué dimensiones va a tener la casa? ¿Qué características? La casa tiene dos habitaciones, comedor, living y tipo un graso. Así que ya está en el plano todo. Gracias por ver el video.